Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, ofirios en las redes sociales y en este vídeo os traigo una muestra del contenido de la caja de del mes pasado de agosto. Bueno, como todos los meses, como ya sabéis, la caja de es una suscripción mensual en la que os traen todos los meses una selección distinta de materiales artísticos. Y bueno, pues en este mes nos trajeron un set de 5 Ecolines Blast Pen, que a mi me tocó ese tono de marrones tonos piel, que por todas las que ya tenía, pero bueno, así como lo comparto con mi mujer, pues así tenemos dos, así que no pasa nada. Después tenemos dos lápices Groove Triple One, que son así como súper gorditos. Lo bueno de ellos es que aceptan agua, o sea, son unas veces acorelables y los puedes difuminar con agua, lo que está súper bien y da resultados muy chulos. De color verde y negro me tocaron. Después el Portaminas Eraser & Pelsing Swag Mix, que tiene una goma extra larga, aunque no se ve en el vídeo, pero que chiquitas, el capuchón, todo eso es goma. El rotulador Pigma Micro PN de la marca Sakura, así finito, de color azul, que me tocó a mí. Y dos hojas de papel Ecoline tamaño A5. En el vídeo solo tengo una, pero bueno, la otra la utilizo mi mujer. Como ya os digo, lo comparto en la caja con ella y ella hizo su reto antes que yo. También nos habían traído dos dominolas y un diaberito de regalo en forma de silenita, que está muy chuli. Bueno, las de aquí por hoy, el resto del vídeo no lo pude hacer, pero visteis el final en mi Instagram. Así que os lo pongo por aquí y al menos podéis ver el resultado. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.